Bueno, pues después de tanto tiempo volvemos con los sueños maramamiusicos. Hoy como invitada especial tenemos a Nayo Ninri, que quien no sepa quién es es la mala de Visavis. Voy a contar el sueño desde el principio. Iba a ir con mi madre y con mi hermana a visitar a la supuesta verdadera madre de mis primas, que no era mi tía de la vida real, no sé, se pone que yo qué sé. Dentro del sueño mi tío había tenido un amante, los hijos eran de ella, no sé, una cosa muy rara. Y yo no la conocí a esa mujer, yo quería conocerla y yo, pero quién es esa mujer. Qué tanto misterio se habla de ella tan misteriosamente. Y nada, pues íbamos a ir y cuando bajábamos a la calle para subirnos en el coche, mi madre y mi hermana veían a una mujer que conocían y la mujer le decía que tenía que ir a no sé qué sitio. Y mi madre le decía, ah, pues sube en el coche que yo te llevo. Mi madre no conduce, pero es que en esa parte del sueño mi madre era Mercedes de Cuéntame. Mercedes de Cuéntame. Y a mí no me daba mucha confianza, porque, no a ver, se supone que ella conduce bien, pero en la serie siempre están diciendo que como es una mujer y en aquella época las mujeres no solían conducir, pues como que el marido siempre le está metiendo bullas, como que no conduces bien, Merche, no conduces bien. Y yo en el sueño pues se ve que esa actitud se me pegaba. Y como que no me fui a más mucho. Y de hecho en una parte del sueño iba como conduciendo muy rápido en una zona donde había cuestas y curvas. O por lo menos la impresión que me daba, yo le decía, oye, ¿no crees que va un poco rápida? Porque no sé, me da la sensación de que los objetos, el paisaje de fondo, se mueve muy rápido y la línea de la carretera también como que se mueve muy rápido. Digo, que a lo mejor es impresión mía, ¿eh? Pero es lo que estoy sintiendo, que va muy rápida. Y nada. La mujer esta que se había montado con nosotros en el coche iba en el asiento del copiloto y era muy maja, a mí me caía bien porque le gustaba mucho la música, como a mí. Y empezaba a cantar una canción, yo estaba como en los mundos de Yuppie, pero al empezar a cantar la tía esa canción es como que despertaba y volvía en mí, porque yo esa canción la conocía. Entonces le decía, yo he cantado esa canción, yo la conozco. Y decía, ¿qué? Que yo la conozco, ¿qué? Que yo la conozco. Y hasta que no se le decía, que yo la conozco, gritando, la tía no se enteraba. Y antes de ir a casa de la supuesta, verdadera madre de mi prima, para vamos en una especie de fiesta de pueblo, que había como una especie de cohete, que era como una atracción de feria, pero tú encendías una mecha, te subías al cohete y salías a disparar. Lo que pasa es que estaba un poco falluto. Y el cohete pues salía, cada vez salía para un lado, y yo pensaba, madre mía, ¿cómo la gente se subía antes a estas atracciones? Porque era una atracción antigua. Yo en el sueño recordaba haberme montado cuando era pequeña, fíjate. Que no es real, pero en el sueño sí que era real, claro. Ya había un montón de gente que encendía la mecha, que eso de la mecha yo creo que es de Cuéntame también, porque le ponían como dinamita a unas máquinas de demoler, de demolición, para que no demolesen el pueblo, el barrio donde viven ellos. El Cervan, que es un personaje de Cuéntame, le ponía dinamita que había conservado de la guerra, porque la dinamita esa estaba en las condiciones que estaba y no hacía nada, era como un petardo. Pues nada, estaba la gente del pueblo ahí súper entusiasmada, encendiendo la mecha, y el cohete salía disparado, y se reían, y aplaudían, y bebían, y comían. Y nada, la gente pues ya de buen rollo, de guasa. Esta la mujer está todavía, la supuesta amiga de mi hermana y de mi madre. Y a mí me había caído también, que en un momento se me había olvidado que no era... Por un momento yo había pensado que ella era la verdadera madre de mis primos. Pero en el momento en que decía, oye ya, me tengo que ir, no sé qué, ya nos vemos otro día. Pues ya me he dado cuenta de que no, y me daban ganadito de pedirle el número de teléfono, porque me había quedado súper bien. Y dije, jolín, yo quiero tener alguien así con quien hablar de música y todas estas cosas. Pero me daba vergüenza por lo que sea, no se lo pedía. Entonces íbamos a casa de... de la verdadera madre de mis primos. Supuesta. Que de hecho estaba ahí mismo. Lo que pasa es que yo no me había dado cuenta. Que era la antigua casa donde vivían antes. Que era una casa así... Era un primero, pero me parece que vivían ellos solos. Es de una escalera. Que llegaba a esta casa, que me acuerdo que mis primos tenían la escalera llena de juguetes. Y a mí me encantaba ir porque tenían tantos juguetes que era como una aventura buscar entre los juguetes. ¡Guau! ¡Cuántos juguetes! Y volverme loca. Subíamos a la casa y salían mis dos primos. Yo me despedía de ellos. Y entraban un montón de críos. Niños y adolescentes. Así vestidos como en plan... Boy Scout. O algo así. Ellos sí que llevan como una gorrita y unas banderinas en la mano. Y llamaban a la puerta. Y empezaban... ¡Teacher! 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 O algo así. Porque se ve que era mujer esa pues daba clase de inglés a los críos. Pero empezaban a llamar a la puerta, a golpear la puerta, a golpear la puerta y no habría nadie. Entonces empezaban a irse. Pero nosotros sabíamos que estaba... que ella sí que estaba allí. Porque habíamos quedado con ella. Y la tía de hecho no era... No disimulaba un pelo. O sea, abría la puerta. Cuando los críos todavía no se habían terminado de ir y la habían visto perfectamente. Estaba ahí dentro. Es que no le he abierto la puerta porque a veces me cansan tantos críos y me da dolor de cabeza o algo así. Y ojo de Irlanda que se va a cortar un pelo. Que día más estira. Mira que deja a los críos en la puerta por lo menos que los llama y los dice no venga ahí oí. Y pasamos ya todo esto que yo ahora me quedo mirándola. Digo oí. ¿Se parece? No, no, no. Sí, espérate. ¿Si sea Nayeon Henry? ¿Qué hace aquí? Pero claro. No, no tenía el nombre de Nayeon Henry. Y digo pues estará interpretando algún papel. Porque claro, si no tiene su nombre real... No sé si se llamaba Ángela o algo así en el sueño. No me acuerdo cómo se llamaba pero seguro que no era Nayeon. Que no sé si lo estoy pronunciando bien. Y bueno, yo encantada. Digo mira, qué bien. Y nos sentábamos en una mesa larga. En un lado de la mesa sentaban mi hermana, mi madre y ella. Y yo enfrente, en el lado opuesto, me sentaba enfrente de Nayeon. Empezaba a hablarle a mi madre y luego, por lo que sea, no sé si iban al sofá. Estaba detrás de la mesa. Entonces yo la seguía teniendo enfrente pero estaban como más lejos. Encima de todo, yo empezaba como a... a recortarse un poco porque estaba como contándole sus penas a mi madre y acababa como apoyándole la cabeza y la barriga. Entonces desde el punto de vista donde yo estaba no veía nada. Y yo quería enterarme. Y yo, hostia, ya que estoy aquí en Ayuanín Riz, quiero ser partícipe de la conversación e enterarme de todo y verlo todo. Y nada, me iba al sofá con ella. Me sentaba con ella y... no, espérate. Eso pasaba después. Me he soltado una cosa que es importante por no decir muy grotesca. Vale, yo estaba todavía sentada en la mesa. Cuando estaba ya ataban yo así apoyando la barriga de mi madre pero en cierto momento se ve que se recostaba del todo y apoyaba la cabeza, pues... en el sofá o en... o en el regazo de mi madre, no lo sé. Y... como estaba lamentándose y contándoles un lamento estaba así como como cantando flamenco y tenía un perro. Y en ese momento el perro se acercaba así como como babeando y moviendo la mandíbula así de forma muy rápida y la lengua y era como que ponía la cabeza el perro debajo de la barbilla de Nayua entonces al hacer ese movimiento no sé si le pegaba la metaza en la barbilla o le daba así cabezazos de así como los perros cuando se vuelven locos de alegría entonces al darle con la cabeza con la lengua o no sé porque era todo muy confuso hacía que se le moviera la barbilla y hacía el efecto de... el efecto de ese que hacen los flamencos para darle expresividad entonces era todo como muy grotesco de hecho había un momento como que se veía la barbilla el perro en un primer plano y tenía como que ojos en la barbilla una cosa muy rara y al empezar a lamerse la barbilla parece que los ojos como que se borraban y yo no sé si me lo había imaginado pues estaban ellos los ojos y me quedaba un rato mirando a ver si volvieron a aparecer los ojos seguía esa escena un rato de hecho es que era un momento que era ya muy confuso porque era como que se fundían Nayo y el perro y yo no sé si ya estaba ella cantando flamenco o el perro o la perra cantando flamenco y yo pero no puede ser que una perra cante flamenco porque daba la impresión de que la perra estaba cantando flamenco es una cosa muy confusa y ya cuando pasaba toda esa escena muy loca que de hecho yo me quedé no sé Nayo de repente desaparecía yo que sé pero el caso es que yo me iba a sentar allí donde estaba ella pero me daba cuenta de que estaba lleno de babas de perro dije no me pongo un poco más para allá entonces me ponía en al lado de Nayo o sea Nayo estaba en medio entre mi madre y yo y estaba como contándolo todavía por su lamento a mi madre también cuando me miraba a mí así un poco como haciéndome partícipe de la conversación en cierto momento que de repente no sé por qué íbamos vestidas así con vestidos así en plan de boda o yo que sé o el típico vestido que te pones para una comunión para algún evento importante y mi madre me decía pero no te sientas en el sofá que se te va a estropear el vestido y yo pero que dices cómo se me va a estropear el vestido por sentarme en el sofá amargada que era una amargada y empezaba ya a discutir con mi madre y en cierto momento yo le daba así un toque un toquecito a Nayo en el hombro como para para buscar comprensión en plan tú me entiendes por la discusión que había tenido con mi madre pero justo en ese momento cuando Nayo se giraba y me miraba era muy raro porque parecía como si fuese una muñeca o sea el cuerpo lo tenía hecho como de espuma de esponja la típica espuma esta o esponja amarilla que se utiliza de relleno en los asientos ya sea del coche o un sofá incluso yo también lo he visto cuando era pequeña una bici que teníamos en el campo con una bicicleta que tenía un asiento de cuero pero así como acolchado y dentro tenía esa esponja y yo creo que esa espuma se ve que la conservaban porque había un montón como de esponjas amarillas que utilizaban para para lavar el coche y ahora que caigo se parece demasiado a esa esponja de relleno o sea que a lo mejor la reutilizaban oye mira es una buena forma de reciclar bueno el caso es que no sé yo le miraba el brazo y tenía como el brazo de esa espuma como si se hubiera recortado pero de mala manera porque se veía así como una especie de costura en el brazo una cosa muy rara y los ojos y los labios y el pelo parecían así como pintados encima de la espuma no sé se giraba y me miraba pero parecía como una muñeca una cosa muy rara bueno pues este ha sido el sueño grotesco lo más grotesco por supuesto lo de el perro flamenqueando o ella flamenqueando con el perro o la fusión de perro y Najwa cantando no sé una cosa muy rara bueno si os ha gustado dadle a like o dejadme algún comentario gracioso siempre de forma respetuosa bueno nos vemos en el próximo vídeo bye bye bye